El último fichaje llegado a Damex Udea, Albert Prior, podría ser baja durante varias semanas tras lesionarse el pasado domingo en una de sus rodillas en el encuentro que los algecireños jugaron en Burgos ante el conjunto de Tizona. El jugador catalán que llegó la semana pasada para ayudar en el juego interior apenas pudo disputar cinco minutos en su debut con los udeístas. Ahora está a la espera de conocer el alcance exacto de su dolencia, pero desde el club no son demasiado optimistas y podría perderse varios partidos empezando con el de este sábado a las 19 horas ante el conjunto de Tecney-Vizcaya-Sornosa. Miki Ortega en nuestro espacio Relación Plus confirmó esta noticia y deseó una pronta recuperación al compañero. Del resto de la plantilla habló maravillas en un año en el que se mezcla veteranía y juventud. Sí, bueno, el primer partido fue una fiesta, a mí me recordó mucho al primer año de la plata del equipo cuando el pabellón prácticamente se llenaba todos los partidos. Y bueno, yo creo que cuando entró San era uno de sus objetivos, si no el principal, era volver a traer esa sensación a la ciudad, esa armonía con la afición que siempre ha habido realmente, pero que a lo mejor también con el tema de la pandemia y demás se perdió un poquillo tanta afición en los partidos en directo. Y bueno, yo creo que el primer partido se vivió algo muy bonito, que además era importante sacarlo con victoria, porque yo creo que cuando va toda esa gente y le respondes con una victoria es más fácil de continuar con eso. Y bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas, el tema de los palcos, el tema de los abonos VIP, el tema de todo eso. Y bueno, la afición como siempre responde y no iba a ser menos extraña. El capitán de Damex Udea volvió a tener palabras de agradecimiento a la afición, que este sábado a las 19 horas tendrá la segunda cita de la Liga en el Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo. Jugadores que además también hay una mezcla buena, creo yo, de veteranía y juventud, que todos tienen hambre, todos tienen ganas de sumar y de aportar al equipo. Y yo creo que es positivo, el ambiente que hay es muy positivo, las ganas se notan en los entrenamientos, cuando hablas con los compañeros, se nota que hay ambición, que hay ganas de hacer cosas bonitas este año. Y bueno, la verdad que he ilusionado.